¡Vamos! Los problemas que hoy en día aquejan a la ciudad Y esperamos que obviamente con el equipo que estamos armando Alejandro Moreno, Miguel Zulú, Edgar Hernández y Ramón Méndez Vamos a ser un buen equipo de campaña Que posteriormente sea un buen equipo de trabajo Para la administración municipal y para todo el estado La principal es que no regresan los candidatos Esa es una de las principales Y se suma a ella los servicios públicos Las calles, el alumbrado, el agua Son de los temas principales De los puntos de queja principales que hemos recibido La intención de ganar y de estar en los próximos años En el gobierno del estado y en el congreso Pues es precisamente para lograr mejorar las condiciones Tener mejores condiciones en la ciudad Exhortarlos a votar el 7 de junio Pedirles su voto de confianza por todo un equipo Estamos haciendo una campaña diferente, integral, única Para que posteriormente las propuestas sean únicas Con un objetivo, con una meta Que sea la ciudad y el estado